El rector de la Universidad Vasco de Quiroga, Raúl Martínez Rubio, y el director del Centro Estatal Tecnológico Industrial y de Servicios CETIS 120, Raúl López Aldaña, firmaron un convenio de colaboración para que alumnos de ambas instituciones realicen su servicio social. Hoy estamos renovando este convenio de colaboración que abre las puertas de nuestra universidad, siempre las ha tenido, pero las reabre para los propios alumnos del CETIS. Inicialmente los jóvenes que cursan la carrera de Cultura Física y Deporte en la UAC acudirán al bachillerato. Nos abre las puertas para adquirir nuevas experiencias, igual plasman todos nuestros conocimientos sobre lo que es el campo de trabajo. El rector de la UAC dijo que esta institución privada no lucrativa está comprometida con la calidad académica y con la formación en valores y virtudes para el servicio a los demás. Mientras que el director del CETIS resaltó los beneficios del convenio. Para nosotros es de importancia en todo momento poder dar la oportunidad a los jóvenes, tanto de una institución como de la otra, para que tengan las oportunidades necesarias y den paso a mejorar la formación integral de sus programas de estudio. Actualmente en la UAC estudian más de 4.000 alumnos en la secundaria, 5 preparatorias, 21 programas de licenciatura y 16 de maestría y su matrícula ha crecido en un 4% en el presente año. Para Quasar TV, Fátima Miranda